¡Hola chicos! Soy la enfermera Annie y estoy aquí en la Semana de Mayordomía y Salud para acompañarnos con tips que espero que les ayuden a cambiar algunos hábitos. Dios quiere que tengamos salud y que aprendamos a cuidarnos. Voy a hablarles de ocho regalos maravillosos. El primer regalo es el agua. Es tan indispensable que la necesitamos para vivir. La sangre necesita agua para llevar oxígeno a las células. Todos nosotros estamos llenos de células que necesitan agua para realizar sus funciones. También el agua te ayuda a eliminar toxinas, es decir, eliminar elementos dañinos que no necesitamos y también a combatir virus. Así que cuando te dé gripa, debes tomar mucha, mucha agua para que te recuperes pronto. ¿Sabían ustedes que el agua es el principal componente de nuestro cuerpo? Te voy a dar algunos consejos importantes. No esperes a tener sed para tomar agua. No tomes agua con las comidas. Intenta tomar media hora antes y media hora después. Toma agua natural cuando realices ejercicio físico. Toma uno o dos vasos de agua cuando te levantes. No reemplaces el agua natural por jugos o refrescos. Las gaseosas tienen siete cucharadas de azúcar. El agua es importante para el cerebro. Te ayuda a estar más activo y pensar mejor. El agua te da energía. Cuando estás deshidratado, te sientes cansado, te da dolor de cabeza y te hace perder la concentración. Además de las personas, el camello bebe 135 litros de agua en menos de 15 minutos. Es mucho, ¿verdad? En la joroba del camello se almacena el agua que usa en sus largas caminatas en el desierto. Y además los camellos no sudan. Por eso retienen más agua sin desperdiciar ni una gota para que pueda soportar el calor del desierto. Debemos ser cuidadosos con el uso del agua. No debemos arrojar basura a los ríos, al mar y tampoco al piso. El agua es un regalo de Dios. Disfruta ese regalo. Nos vemos mañana.